Música Amigos, interrumpimos nuestra programación para ofrecerles el presente avance informativo. A mi lado se encuentra Sinamaica Castro, representante del Ministerio de la Mujer en el Estado de Aragua. Ella nos va a ofrecer detalles acerca de una jornada que se estará realizando mañana a beneficio de todas las madres en el Estado de Aragua. Sí, bueno, la invitación es a toda la población haragüeña, en especial a las mujeres del municipio de Girardot. Mañana estaremos en la Casa de la Cultura a partir de las 7 de la mañana, ofreciéndole de parte del Ministerio de la Mujer y todos los entes adscritos una invitación a una mega jornada de salud, en donde vamos a contar con cuatro unidades dotadas por CorpoSalud e IAINFA, que nos van a apoyar con odontología, citología, mamografía, medicina en general, vacunaciones. Vamos a contar también con Sager, que nos va a dar las acreditaciones a nuestra población de adultos mayores. La invitación es que participen en esto en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. De parte del Ministerio de la Mujer y bueno, y todo el gobierno bolivariano de la parte del apoyo con nuestro gobernador Tarek El Aysami. La invitación es para mañana. Bien, eran palabras de Sinamaica Castro, representante del Ministerio de la Mujer en el Estado de Aragua y representante de la misión Madres del Barrio en la entidad. Ella indicaba que se estará realizando una jornada humanitaria a beneficio de todas las mujeres haragüeñas en el municipio de Girardot del Estado de Aragua. Esto será mañana a partir de las 7 de la mañana. Es la información que actualizamos para todos ustedes a esta hora. Entre tanto, le invitamos a que siga disfrutando de nuestra excelente programación. Gracias.